Efectivamente estaba escrito en el destino que nuestra música siguiera ese camino y llegara hasta ese pueblo Fue muy fácil ubicar aquella casa que era la más triste y pobre de todas Y abrió la puerta una viejecita que apenas en día se sostenía Y con cierta incertidumbre y un vejo en su mirada me dijo Dígame Señor Señora buenas tardes mi respeto Tu hijo me dio algo para hacer Es una carta de la cual aquí le entrego Que cumplió mi promesa y mi camino seguiré Ya estamos listos, que empiece la reunión A mí me gustan los corridos porque son los hechos reales de nuestro pueblo Sí, a mí también me gustan porque a ellos se canta la pura verdad Pues ponlos pues, órale ahí va Soy el jefe de tu hermano y soy honesto Me respetan a todos y ver Y mi nombre y mi fotografía Nunca van a mirar esta vez Porque a mí el imperialista me quiere Y sin nombre de amistad será bien Muchos pueblos campeones fallieron Y a seguir el imperial con el gano Si pudieran estar a mi altura Pues tendrían que pasar muchos años No dejarles impuestos No tendrían vida azul Mi trabajo y mi amor me ha costado La mitad de los contactos que tengo Muchos días que me descarguen Y me encantará No más que un que se va a dar el sur A mi herida araña, a mi corona Los que intentan piramidurir Y una vez debajo del agua También se llega a la cultura Muchos creen que me busque el gobierno Otros dicen que es pura mentira Y de arriba no más me divierto Pues me gusta que las vices conmigo En las cuentas se lleva una regla Desde luego llega hasta el cien El que quiera ser un hombre derecho Que se enseñe a dar su red Sin que talento, luz y de grandeza Porque nunca la vas a tener Soy el jefe verde, señores Y decir como estoy en tu excepción Muchos grandes me piden tu amores Porque saben que soy el mejor Han buscado la sombra del árbol Para que no les trae el sol Buenas noches México Siempre Sudamérica Muchísimas gracias Por dar la oportunidad de venir a cantarles en vivo Después de esta pandemia Muchas gracias que nos dan esta grandiosa oportunidad para nosotros Esta noche vamos a cantarles sus canciones que ustedes quieran escuchar Para eso venimos para cantarles las canciones que ustedes quieran Y esta noche vamos a complacerle con una de las canciones para ustedes Esperamos que la canten con nosotros Esta que dice para ustedes con muchísimo agrado Aquí está, dice así Un, dos, tres, cuatro Eres mi buena siste Porque al conocerte Todo cambió para ti Eres la conseguida La dueña de mi vida Por fin me hace yo feliz Y nos confe y nos hicimos Y nos 여기 Todas las mujeres De mi corazón mi vida, que es mi amor Nel corazón mi vida, y tu sigo Nunca está mal, sánchez por pies Tu me olvides En todo el mundo Como en el marino Guardiando mi destino En esa estrella del sur Alas de mariposas De remor, de cuas rojas Y buena gente eres tú Alas de mariposas Vivirás en mi cielo Vivirás conmigo, conmigo Como en el marino Vivirás conmigo Vivirás conmigo En el corazón Vivirás conmigo Y sin sacudar También guardiéndose Sus propicios Vivirás conmigo Vivirás conmigo Vivirás conmigo Vivirás conmigo Mirirás conmigo Tú me robaste el alma hoy, sí, me robaste el amor Tú, que sabes que te fuiste, también me dejaste sin mi corazón Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu herido en tus labios, quemando mi piel Porque tú me enamoraste, no has, un día no es mi amor Hoy, que con todo este tiempo, he guardado de ser Y quiero saciarme, en ti nada más Con mis brazos, mujer, no te la queré Escucha lo que tengo para ti Mi cuerpo te espera, yo te miro, te muero Y si tú no regresas, me voy a morir Hoy, que de nuevo te encuentro, quiero sentir otra vez Tus manos sobre mi cuerpo, tu herido en todos los labios, quemando mi piel Porque no pude enamorarme más Y un día no es mi amor En todo este tiempo, he guardado de ser Y quiero saciarme, en ti nada más Desde mis brazos, vuelveme a creer Eso ya no es mi tiempo para ti Mi cuerpo te espera, yo te quiero dejarme Y si tú no regresas, me voy a morir Hoy, que no pude enamorarme más Tu herido en todos los labios, tu herido en todos los labios, quemando mi piel Y quiero saciarme, en ti nada más Desde mis brazos, tu herido en todos los labios, quemando mi piel Y si tú no regresas, me voy a morir Y si tú no regresas, me voy a morir Y si tú no regresas, me voy a morir Para ustedes, como chicas, muchas gracias Muchísimas gracias, y en el enlace Muchas gracias para ustedes, con todo el enlace Un, dos, tres, cuatro Voy a cantar un corrido Escucha muy bien, en mi corazón Para el reino del sur, te pica un tiempo y pasa Mas si alguien sin amor, lo que ofrece esa cosa En tu oreja te dejo mi celular Cuando lo escuchas perdido, no tratas de contestar Escucha mi abierto al cielo y tú tendrás que salvar El vuelo de la mirada, pilotó un guián en su cañón Al captor de Sudacuéis, les hizo mucho cantar Y en un mundo de un casero, en tu ciudad me agarró Hijo de mi poño alba, te dejas a más escapar Tengo un ánimo y de su aire, allá te voy a esperar Me debe muchos amores y me tendrás que añadir ¡Aaah! ¡Aaah! Uuuuuh, uh Beast C savioria, riureño, caralo, caralo, carajo, carajo emps Con vos y vos venían, lo impugnó en cambio la suerte. Con vos y vos venían, juntaron más adelante, con vos y venían a ver, para los coñeres. Manolo, cerca del pijo, Teresa es muy arriesgada. Le vente la droga a Francia, a América y también a Italia, hasta los rusos le compran, es una tía muy pesada. Son parte del asunto que se usa por toda España, que ha gastado su jerarquía como la masculinidad. A muchos nos ofreció la heresa de la mexicana, a veces de que el destino de su día no se acordaba, con votos de cocodrío y la vestula chamada. Usaba cinto cristiano, tequila cuando brindaba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! Ahí en la mesa del rincón yo voy a recordar que nunca había llorado Que nunca había llorado Por el contrario me volví de aquellas que nadé Su amor me regaló 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 Su amor me regaló